Muchas gracias de dar la bienvenida a los dirigidores por haber venido a la sesión 133 de Comisión de Ciencias y Patrimonio y donde tanto el dirigidor Chacho como Conchita y Toño Becerra se dieron por justificar su ausencia. Entonces, siendo las 10.26 minutos damos inicio y repasamos el uso de la voz al arquitecto Gustavo. Muchas gracias Presidente, por su permiso, buenos días a todos. Gracias. Hoy 9 de octubre de 2019 voy a dar paso al punto número 1 que es registro de asistencia y declaración del coro. Marilena de Alta Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Miren, Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Justificó. María Concepción Franco Luzo. Justificó. Y José Antonio Becerra González. Justificó. Presidente, le informo que nos encontramos cuatro de los siete integrantes, por lo tanto, hay coro. Y voy a dar paso al punto número 2, que es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte de la licenciada Luciano Beno López Villano, secretario general, para que se analice la petición de la doctora María de Consuelo. Nobre Sierra, directora general del OPE de Servicios de Salud, Jalisco, mediante el cual solicita que se modifique el acuerdo del impendido de fecha 16 de noviembre de 1992, para que pase de comodato a donación el orden del que tiene una superficie de mil metros cuadrados, en el que actualmente se encuentra funcionando el centro de salud de la delegación de Capilla y de Guadalurte. Punto número 4, solicitud por parte de Ciudad de Montoro de Jesús Panilla con tierra cívico municipal, para que se autorice el pago de renta mensual por la cantidad de 15 mil pesos, correspondiente al 15 al 50 por ciento de la renta total de la finca urbana ubicada en la calle Espasa, 349 de esta ciudad, donde actualmente se encuentran las oficinas de la Fiscalía General de la República, en el que a partir del mes de octubre del presente año, siempre y cuando permanezcan y o funcionen las oficinas de la Fiscalía. Punto número 5, solicitud por parte de Ciudad de Afrodo de Jesús Padilla con tierra cívico municipal, para que se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales con la empresa denominada Consejería Jurídico Laboral SC, con una vigencia de un año a partir del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020. Punto número 6, solicitud por parte de Ciudad de Montoro de Jesús Casillas, director general de Estepa, para que se apruebe el reconocimiento del pago de las cuotas por incorporación a la infraestructura de agua potable alcantarillados a límite de reaccionamiento a las calles de Alcalá, del cual se cuenta con recibo del Sistema Municipal de Agua Potable del Partido de Morelos, fórmulo 801 de fecha 4 de octubre del año 1988, por concepto de derecho de convención. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, cláusula, si está de acuerdo en la jornada de la jornada del día, por favor, la jornada de la jornada. Punto número 3, muchas gracias. Pasamos al punto número 3, que es una solicitud por parte de la ciudadana, Lucia Bernalbornos Villalobos, secretaria general, que llamó que ya venía, tuvo que ir a指ca, llamó que ya venía, pero le pidió que si por algoritko no alcanzaba llegando, que si yo presentaba el punto, entonces yo voy a tratar de explicarles, todos tienen un paquete de información donde nos dice cuáles son los datos este predio, bueno primero lo que está solicitando es la modificación el acuerdo de ayuntamiento del 16 de noviembre de 1992 donde este predio que actualmente funciona como centro de salud de Capilla y Guadalajara con el domicilio Perra Moreno número 177 y con mil metros de superficie en este acuerdo de ayuntamiento está como date y lo que están solicitando es que sea una donación esta petición la está haciendo la doctora María de Consuelo Roblesierra que es la directora general del Oble de Servicios de Salud Jalisco aquí hay algunos antecedentes que prácticamente describen lo que yo les mencionaba que en el 92 pues se concedió un comodato en favor del centro de salud y él pues lo está pidiendo esa modificación para que sea la razón de este predio es que para hacerle las modificaciones y arreglos que se requieren ellos es necesaria que sea una donación de las mujeres sí, pues sí prácticamente es eso y pues es un centro de salud activo con mucha demanda entonces y las condiciones del centro de salud son precarias es un centro de salud ya bastante desgastable ¿no es? sí, bien sí, es un centro de salud pequeño y muy usado sí, muy usado sí, muy usado perfecto entonces voy a pasar al número 4 que es una solicitud por parte del síndico municipal creo que es usted útil Para que se autorice el pago de renta mensual por la cantidad de 15 mil pesos, que corresponde al 50% de la renta total de la finca urbana ubicada en la calle Esparza 349, donde actualmente se encuentra en las oficinas de la Fiscalía General de la República. Y obviamente el requisito es que esté funcionando como tal, si no, pues no damos ese apoyo. ¿Que ahora te dan en un lugar? Sí, no sé si no falla la visión. ¿Pero el paréntesis que está pasando en un lugar? ¿Cuál es la que está en un lugar de renta? ¿30 mil pobres? ¿Ellí puede que en 100 mil pesos? ¿Es la que está ahí con la venta de la cambella? Ah, claro, pues pasa. ¿Estás? ¿Es el de la situación? Sí, es el de la comisión. Sí, es el de los de la cambella. Sí, es el de la comida. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siempre Gracias. 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 Pues ya hicimos mención de cuál es el asunto, que es la aportación de 15 mil pesos correspondiente al 50% de la renta de las oficinas. Gracias. Digo, es el asunto que hicimos de parte de la Secretaría. El licenciado, los números que tiene ellos es la opción del 100%. Pero bueno, a final de cuentas, también es la propuesta. Conc starters, moldamos esta comisión, que también acompañada por el sindicato municipal que el mes pasado es el licenciado de ambos, y nos visitó. Pelicisara, el presidente municipal estaba mucho reuniones, me gustaría tenerlo. Si recuerdan, ya que estuvimos sentados con ustedes, y hay una propuesta de Lapras de Moneto, y ten y fetzt Himadirán hacer una... unas 5 o 6 públicos actualmente tenemos uno tenemos la finca y donde están las oficinas por Esparza no va a quedar el mismo ahí mismo, ahí no es lo que se va a quedar esa es la resta anterior ahora bueno, ya ha iniciado Carlos Isneros ya apenas como lo viendas de no dar cuenta de todo el tema de Jalisco y la propuesta es que el lado de los que viendas la gente ni interesa pero se fortalece el esfuerzo y ese es el vínculo importante de los municipios así que bueno, un placer a los pobres gracias a todos con un saludo al presidente de la República y al delegado estatal agradecen mucho la atención que nos han tenido y bueno, voy a tratar de ser muy breve pero de precisar un poco más el tema esto es un programa que a nivel nacional se ha estado desarrollando dividido en tres etapas la primera es un poco dolorosa para quienes acabamos tanto a esta institución que ahora se transforma en la transformación que es el cierre de sus sedes lo cito como ejemplo yo en mi anterior comisión en el Estado de Puebla y tuvimos una serie de cerradas que se debe decir para los famosos por la inhiabilidad económica por una serie de factores de investigación del delito también etcétera etcétera la segunda etapa es la ubicación de sus sedes otra vez aprendiendo los mismos factores que es parte de lo que se había mencionado últimamente en el caso de Tati Plan y en Pilarlos de Moreno había ahí dudas sobre hacia dónde establece un gran sucede y la tercera es la consolidación de las que tenemos detenidas desinventadas y esto fundamentalmente atiende a dos factores el primero la incidencia de asuntos sobre la investigación del delito de la población de justicia en el ámbito territorial de los municipios con los que tenemos el contacto y desde luego en otros factores desafortunadamente o fortuitamente el recorte presupuestal que sufrió la etapa de transición de la República fue brutal en términos de obra pública estamos en ceros en términos de arreglamento estamos casi en ceros y esto obligado a establecer este programa de conservación y coordinación con los diferentes niveles del gobierno pidiendo el apoyo y en este caso en el estado de riesgo hemos encontrado muy buen hico en los diversos municipios tanto así que en la zona de digamos como que nos quedáramos ahí nos dieron el apoyo económico que nos hace falta en términos de arreglamento voy a hablar de arreglamento porque ese es el punto todavía de esta fase del programa vamos a consolidar y a fortalecer la sucede en el caso de la sucede de Patitlán en el motivo de si se retiraba o no la pucanza de la zona del mismo estado de riesgo no nos permite pensar en ciertos sucesos o sea esta pucanza económica del estado nos genera a sí mismo por el solo movimiento en muchísimos asuntos del foro federal que dicen que nosotros atendemos en materia de la justicia la idea es esta podemos consolidar poder mejorar los servicios en los que estamos en la formación y dejamos claro que el nacimiento de la Festa de la República tiene un carácter distinto para una transparencia diferente no quiero entrar en víctimas en la gestión de la dictadura de los dos años pero desafortunadamente navegamos por muchos problemas en la TGR y hoy el nacimiento de la Fiscalía tiene que ser con una cercanía a la Nación cercanía a todas las autoridades que cambie esa imagen de temor de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía en muchos casos se ven de todos los números justificados pero en muchos otros desafortunadamente es no sé yo la transparencia que se viene y hoy día la idea es eso la idea es que con el apoyo de los servicios que nos tienen en forma de entendernos podamos consolidar un mejor servicio con un programa de arranque que se llama Ventanilla Única de Estudios de Función Fiscal y la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía que es precisamente el punto de contacto con la población y el punto de contacto con todas las autoridades o sea nuestra capacidad especializada en la materia nos permite fungir un poco en el término de asesoría a la población y a las autoridades y a la conclusión de acciones para para formar la educación de justicia en la política de la democracia que es un parte de nuestro país en esas en esas tareas nos encontramos con la dificultad que no permanecer en algunos casos y en otros el poder y como tal es que como se supone también la Comisión de Ciudad de la Fiscalía tenemos partidas para la acción y en la partida del crecimiento de la política de la CEP de la Fiscalía pues estamos verdaderamente desarmados por lo menos en lo tanto de este ejercicio que sigue va a ocurrir pero no esa es la razón por la que estamos atendiendo el programa de la institución fiscal y viniendo a solicitar los hoteles que estaba por la constatación y solicitar un para poder permanecer en primera instancia pero bajo la contra de la gestación que fue al Ministerio de la Comisión de la Constitución de la Constitución de la Constitución aquí tenemos un fiscal que hay más por la carencia de recursos humanos que están teniendo otras formas incluso de la gente como es no es el el Ministerio Público de la Federación asignado a la corona sino es un fiscal general que tiene toda una serie de cuestiones del Estado que no está con nosotros porque está teniendo una violencia o a veces entonces la idea es que tengamos mayor presencia con la permanencia y desde luego que es un compromiso mío que es el responsable del Estado que es el funcionamiento realmente una mejor más amigable presencia institucional con la nueva comunidad de la Constitución ese es el movimiento por el cual que venía a votar ese tiempo no me agoté a lo que nosotros que quisiéramos conocer como la voz de Moreno ojalá no llegara el dinero que le llegue a la voz de Moreno y a lo mejor y a la mejor a irle 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 No solo digna, que me suena un poco, tal vez, de un uso y no unidad, sino de profundo servicio de la comunidad. Y claro que nuestro programa está para visitar esta sección de coordinación. Y la población sepa que las autoridades de su localidad verdaderamente están en el paso de tener los servicios en algo tan importante como la población. Y desde luego que esto es de hacerse público, de hacerse un apoyo, no solo para los fines de que los otros, sino para que también entendan que nosotros tenemos la asesoría y la amistad de la entidad federal de la educación y justicia de la mano con las autoridades. ¿El punto oral de este programa? Sí, ya nada más, nosotros retiramos para que ustedes deliberen, pues, y ya en su momento dado, que ustedes saben, hemos tratado casi la situación económica en los municipios, en general, es muy complicado. Pero en el departamento también puede ser compromiso, pero tratamos, pues, de, vamos a tratar, pues, de trabajar para... Sí, porque eso, como yo lo voy a decir, no estaba presupuestado, es donde estamos imposibilitados de hacer. Ya tenemos un convenio marco que estamos celebrando con los ciudadanos públicos, en donde, bueno, obviamente estamos muy difíciles de hacer los correspondientes para que haya, pero es que los fondos se quedaron... Sí, no, no, eso ya será con... Sí. Con el síndico ya, para que haya la mejor disposición de llegar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente estamos ahora. Gracias. 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 Le damos la sección número 83 de Ascender y Patrimonio, adelante. Muchas gracias. Entonces, aumentemos la oposición en el punto. ¿Dejámoslo pendiente el punto? ¿Dejamos pendiente el punto? Yo la puedo votar, sí. ¿O los 15? No, está con el punto. Aprobamos. Las propuestas son 15, que será el 50%. De ahí veríamos la ayuda de los demás municipios. Si lo pudiéramos tener, se le rebajaría a los 15 mil pesos. En dado caso que nadie nos ayudara, nosotros los administradores. Entonces, ¿sería acuerdo? ¿Sería acuerdo? Yo creo que sí. Es que no lo podemos subir a la asesora. ¿El punto definido? ¿Y de dónde está? ¿De dónde está? De la quesula. ¿De la quesula? ¿De la quesula? ¿De la quesula? ¿De la quesula? Entonces, voy a especificar como acuerdo que... Bueno, estamos de acuerdo con esto. Muchas gracias. Entonces, lo voy a dar así que aprobamos la propuesta. Y la cantidad se determinará de acuerdo al apoyo del resto de los municipios. Pero, tentativamente, son los 15 mil, la que vemos. O sea, es el máximo que pudiéramos dar. ¿A la población de los municipios? No tope. Ya, con la ayuda de los demás municipios, se vería cuánto es lo que vamos a dar. Bueno. Bueno. Perfecto. Bueno. Entonces, pasamos al punto número 5, que es solicitud para la renovación del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales con la empresa denominada Consejería Público Laboral SC, con una vigencia de un año a partir del 1 de octubre, 30 de septiembre de 2020. Y se encuentran con nosotros el ciudadano Enrique Martín Barro, director jurídico, y el licenciado Fabián. El licenciado Fabián. El licenciado Fabián. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias. La intención del presente punto es, por la necesidad que tenemos de la contratación, la renovación del contrato del despacho de la consultoría jurídica laboral SC, que nos cuesta el apoyo y la representación, que nos dice que en este año también lo llevo a la carta. Y, por la cantidad de juicios que tenemos, que son importantes para la necesidad de demandas agentes, y la necesidad de la necesidad de los trabajadores que tenemos de la ciudadano, que se implicaría de gastos y ya no. Y, por ejemplo, si solicitamos a esta comisión, si tienen a bien autorizarnos... ¿Cuánto es lo que se les está pagando actualmente? Actualmente. Actualmente, de la comunicación así. Sí, pero lo que vemos es que la vez pasada es que la hacienda se los... Este era más caro ir, pero no se tira casi casi el tiempo. De hecho, para hacer el comentario, ya una vez ese servidor se encargó como por unos 20 días los asuntos, mientras contrataban el despacho, me implicaba ir alrededor de 3 a 4 veces por semana. Ir a todos los días, para poder no más hablar parte de los asuntos por lo mismo de la carga laboral. Porque muchas de las agencias, si es cierto, se difieren, pero también hay que tomar en cuenta que muchos de los asuntos tienen alrededor de 5 o 7 años. Entonces, si necesitan a alguien, por punto de vista, como es el caso del despacho, que están adentro a todo ese tipo de trámites, traemos asuntos que por los tiempos que traen, traen un montón de indemnizaciones en caso de que resultara en contra de los muchos de más de un millón casi todos. Estamos hablando con unos 8. Aparte de 3 que ya tienen labros, que ahorita 2 están por causar ejecutoria, las 6 ya por terminarse y otro que todavía están a paro. Unos de ellos, muy partidosos, que es el de Napoleón, que trabajó en Servicios Médicos Generales, desconociendo el porqué, pues, al menos hay que hacer eso en capié, no está en la posición, pues, pero hacer en capié que él trabajó teniendo esa demanda 3 años como director de Servicios Médicos Municipales. Y todos ellos nos están condenando a los salarios que hay de todos. Aunque ellos estuvo trabajando en otros. Es un luto, pues, para ver el camino. Es un algo de prácticamente una familia. Más otros dos, las otras dos personas que suspendimos en su momento, y los bancos son de la naturaleza. Los bancos son de la naturaleza que hacemos, pero en la naturaleza que podemos sacar los servicios. Pero, ¿no? Eso ya tiene conocimiento este cerrado de moda. ¿De quién es donde? Es una empleada de José de Garza que fue secretaria en las épocas de Procuraduría y muchas de los que nosotros les hablamos en el reciclaje. Esos son los de unos más pequeños, pero el de la naturaleza es el que nos llama la cruz. Son los dos lados que creamos vivientes por finito. Pero el tema de que él haya estado trabajando es un cruz para nosotros para poder ganar, ¿no? Ya está perdido la situación. Ya está perdido la situación. Lo tenemos en la parte. Ah. El lado de esta parte, lo que nosotros estamos tratando de rescatarlo, medio al lado, evidentemente el espacio se encarga de todo eso. ¿Y les ha funcionado bien? No, no, no. De otra forma, nosotros verificamos el despacho contratado. Desde los escritos que hacen, ya saben, el momento fuera, hoy haces con ellos. Y, evidentemente, dominan su trabajo. ¿Ok? No es mi trabajo. Es como cualquier parte hemos tenido observaciones que nos mandan a pedir las cosas que más no peguen. ¿Sí? ¿Y si nosotros decimos que estamos tratando de bien, no? No es mi trabajo. Pero sí, sí, sí es por eso que es aquí la renovación de ese contrato. en vez de que si se necesita alguien que esté de lleno y de hecho no es aquí no porque si la dictadura no tenga la clase de niños menos tendría que estar una o dos personas prácticamente de plata para ver esos asuntos y en un tiempo y pues no sé qué es el tema para el despacho y aparte pues hay uno no más es como o sea, son varias personas acá básicamente viendo la carga que tenemos de los servicios que están en el suelo ahora la conveniencia de los costos es porque si una sola persona no podría cumplir estar en la junta laboral y retribular a la ministra de forma permanente nos implicaría dos plazas más y un vehículo a los diáticos y demás si ya de por sí es castigado y lo que nos está cobrando el despacho creo que no es ni siquiera lo que nosotros podríamos demorar nada más de castigado del vehículo y las dos plazas entonces estos ordinales van a estar geniales como otro punto señora que usted sabe que no hemos dejado de ver situaciones de ya no renovar contratos evidentemente esos asuntos pues tenemos amplias cuestiones vitales de que se gana la atención posible para no dejan de hacer juicios que deben estar atendidos actualmente yo creo que eso viene un tiempo porque hay gente que no aprechuga cuando se lo explica se la lea explicas ya lo sé que es que está en un gran porcentaje en un ciclo positivo pero otro ciclo positivo le genera un número que para nosotros es una demanda no deja de aumentar y es trabajo se tiene que contestar porque si hubo un cambio ¿verdad? cuando hicimos la administración otro lo que otro si cambiamos al despacho el despacho cuando el parque realmente tenía mucho descontrol no tenía organización respecto a los asuntos no tenía nada de desconocimiento sino de la organización que era el grupo del trabajo pero para mí no lo podían sacar por los arreglos este despacho tiene un poquito más de control porque si hemos tenido observaciones con ellos que forman las cosas peligrosas porque casi ha quemado para ellos si se les observa la situación pero mucho más control o sea desde que ellos llegan con los asuntos y los asuntos ya no sabían hasta los procesos que ya estaban terminados de esa lista que tengo ahorita los de tantos hay como unos 6 asuntos que también hay que decirlo están ya para para culminarlos a favor de la administración no los quito porque todavía están en algún recurso o todavía están por recibirse pero que prácticamente están dados porque se celebró un convenio o porque ya están ganados y están en amparos en la revisión si tenemos efectividad en ese aspecto no nos ha ido tan mal pero luego estar aquí todavía un poco de solución si resulta importante para mí que tengan mucho conocimiento de esa situación bueno gracias ¿Quieres tejos con la iniciativa? Muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias perfecto entonces pasamos al punto número 6 que sería solicitud por parte del director general de este parte de las señoras Casillas para reconocer el pago de las cuotas por incorporación a la institución de la infraestructura de agua potable de la cantanilla de saneamiento del presionamiento de las ciudades de Alcalá del cual se cuenta con residuos del sistema municipal de agua potable de la facultad de Morelos polio 801 de fecha 4 de octubre del año 1988 por concepto de derechos de la administración ¿Puedo explicar qué es? pues va a ser bien estamos siguiendo un caso de 1988 donde el presionamiento denominado las calles de Alcalá se hicieron pagos por conexión en ese tiempo no existía zeta entonces se recibió un pago que usted entra en un recibo por el 1.263.850 pesos para seguir el procedimiento de la institución de escritura tiene que ser reconocido este pago por el ayuntamiento ya que en ese momento el ayuntamiento tiene que seguirse el dinero trayéndolo a pesos actuales el monto que corresponde estamos hablando de 647.880.88 y le explico por qué primero debe quedar carado que ese pago que se hizo en 1988 no fue por el total de la superficie ahí se nos anexa el documento pero ellos pagaron 53.207 metros cuadrados de acuerdo a la ley que en ese momento estaba ellos tenían que pagar 550 pesos por metro cuadrado por los metros que pagaron da ese monto pero su la parte del que el aproximamiento son más de 90.000 metros aquí lo que se está pidiendo que se reconozca que el ayuntamiento recibió ese monto que está dentro de la ley de ingresos de ese año está todo debidamente fundamentado pero así aclarar que no es la totalidad la diferencia lo que quiere ya tendrán que los organizadores pagar a ASEPA en este momento los monto que correspondan por la diferencia de los 40.000 metros son los 40.000 metros por la diferencia para ganar pero a valores actuales como usted sí porque ese monto en ese tiempo también no costó ahora ya ha conseguido o sea hay otros que los asesores ¿y ya no es el examen? sí de hecho se practicó ok ¿tú no tienes que hacer con el texto tiene gente para nosotros? no nosotros lo que estamos haciendo es reconocer sí no los funcionadores saben de la diferencia ¿saben que hay una diferencia? por la parte por los métodos que restan saben que hay una diferencia que se tiene que pagar la función en un inicio de tantos ritos me quedó conmigo y queriéramos que el cliente se ve ¿cuándo? reconociera como la totalidad de él eso me tiene el nivel de que fuera la totalidad de todo él ok porque ya no debía nada y que ASEPA y siquiera está todo pagado acercamos es un parque con los ciudadanos son un parque de los ciudadanos que no se han hecho y el dinero que trata directamente el urbanizador con ASEPA y el instituto pero ahorita para que ASEPA pueda emitir sus constancias necesitamos que nosotros pero no sabemos que ¿por qué? porque tiene que subir la posición para que el que nos venga a todo subió la posición entonces esa es la la posición que se reconozca que tiene el nivel entró aquí a la franca de los ciudadanos y obviamente en ese momento ese dinero se utilizó para las obras y para lo que queremos con el alimento necesitaba ¿y si hay documentos que te avalen que sí se resuelven? sí hay documentos sí los montos efectivamente sí coinciden con los 150 pesos que se cobraba por metro cuadrado por los metros que están pero no es la totalidad de los pueblos si estamos de acuerdo por favor de explicar entonces pasamos al punto número 7 que serían puntos varios ¿alguien? no ok punto número 8 próxima bueno siento las 11 con 7 minutos damos por terminada la comisión número 33 de Cien y Patrimonio buenos días muchas gracias muchas gracias gracias